Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Matic y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con este token ya que esta tendencia en el día de hoy ha pegado una recuperación brutal, de acuerdo, y vamos a ver por qué ha subido tanto el precio de este token y aún podría seguir subiendo. Vamos a ver todo lo que ha pasado desde el inicio hasta el final con este token que actualmente está en un más 20% y ha estado en un más 30% durante el día de hoy. El precio actual se está cotizando en un dólar 15 y de hecho pues había llegado a lograr el dólar 17, casi dólar 18, bueno de hecho creo que tocó un dólar 18, ha estado muy a puntito, muy cerca de tocar ese dólar con 18 y partiendo de un mínimo que estaría marcado en 83 centavos. Esto fue concretamente el día 2 hace un par de días que justamente cuando empezó a subir el precio de este token se asentó en los 95 centavos pero ya durante el día de hoy pues fijaros lo que ha hecho el precio y es que ha explotado bastante bien. Bueno, vamos a mirar aquí volumen rápidamente porque es que es brutal la entrada que hubo justamente en esta vela, ¿vale? O sea, una cantidad abrumadora de volumen lo que ha entrado y por ello pues el precio no ha parado de crecer. Y de hecho pues en el momento que estoy haciendo el vídeo como comentaba antes está en un más 20%, casi un 21% lo que está aumentando en el día de hoy y este token ha estado pues bajo bastante tiempo, ¿vale? Vamos a agrandar el gráfico para que nos situemos en el gráfico, ¿vale? Y vamos a ver que los precios han estado antes de esta caída global del mercado cerca de los 3 dólares. Diría que ese es el punto máximo que ha alcanzado este token, aquí estaba en 2.70, pero fijaros los precios en los cuales se situaba este token hace un par de años aproximadamente. No llegaba ni siquiera al centavo, bueno, estaba en un centavo, perdón, estaba en un centavo, no llegaba a los 2 centavos, entre un centavo y dos centavos y fijaros que en cuestión de 2 años el token ha pegado desde un centavo hasta los 3 que hemos visto antes. O sea que imaginaros la cantidad que se ha podido sacar la gente de profit en cuestión de años, en cuestión de 2 años mejor dicho, lo que ha podido sacar. Entonces, como siempre he dicho, la paciencia es la clave para este mercado que tiene bastante paciencia, que sabe también en qué invertir, hay que investigar. Pero lo más importante es la paciencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado con este token. Pero antes de arrancar con las últimas noticias, si eres nuevo en el canal, tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Dejar tu like que es totalmente gratuito y también el comentario que es totalmente gratuito y que estarás apoyando al canal. Bueno, aquí tenemos 3 motivos por los cuales el precio ha ido hacia arriba en el día de hoy para Polygon Matic, el token de Matic Network, ¿vale? Aquí tenemos 3 asociaciones importantes. La primera dice, Instagram pronto va a permitir a los usuarios acuñar, exhibir y vender NFTs en su aplicación a través de su asociación con Polygon. Muy interesante este punto porque Instagram ahora mismo es una red social bastante utilizada y fijaros lo que va a permitir ahora a través de la red de Polygon. Va a empezar a mostrar los NFTs de los artistas y se va a poder acuñar, exhibir y vender. La segunda, JP Morgan, ¿vale? Creo que es un banco financiero en Estados Unidos, creo que es un banco, no sé si es un banco financiero o no, pero es un banco. Sé que es un banco de inversiones, creo que es un banco de inversiones, mejor dicho, en Estados Unidos, que dice que ha realizado sus primeras transacciones financieras descentralizadas utilizando la plataforma de Polygon. También un punto muy importante porque JP Morgan, perdón, no me quería salir la palabra, es muy importante, muy conocido en Estados Unidos y claro, que haya hecho sus primeras transacciones dentro de Polygon, pues también le da esa confianza a los inversores para que puedan utilizar, en este caso, el token. Dice, mientras tanto, la eficiencia de Polygon ha permitido que los avatares de, bueno, el avatar de NFT de Reddit vean una adopción masiva recientemente. O sea, que estamos hablando que actualmente tiene bastantes asociaciones que le están permitiendo seguir alcanzando mejores precios en el mercado. Dice, actualmente está cotizando en 1.10, bueno, esta noticia es de esta mañana, pero está actualmente en 1.15, ¿vale? Ha subido un 30% desde los 84 centavos, aquí actualmente estamos en un más 40%, no digo ahora mismo en este mismo instante, sino en lo que llamamos de día, ¿vale? Debe ser más, debe ser más de 30% actualmente, porque fijaros que en 1.10 era un 30%, pues ahora mismo tiene que ser más. Vale, bueno, sí, comparación con hace un par de días tiene que ser esta cantidad, porque ahora mismo está subiendo un 20% en el gráfico diario, pero probablemente si lo comparamos con las últimas 48 horas sí que tiene que ser más. Aquí vamos a ver los detalles de esas asociaciones, dice, alianzas con Meta Platforms y JP Morgan. Bien, como comentábamos antes, mira, dice, la aplicación para compartir fotos ahora va a empezar a utilizar Polygon para permitir a los usuarios acudir, mostrar y vender sus obras de artes digitales en la aplicación. Muy importante este punto, como decíamos anteriormente, porque creo que ninguna plataforma la había asociado con Polygon y esta es la primera que lo va a permitir. Otra que tenemos aquí, fijaros aquí abajo, después de esto dice, Instagram espera implementar un conjunto de herramientas y demás, además de una mayor conciencia de los consumidores a través de Instagram, dice, bueno, aquí dice, JP Morgan realizó recientemente su primera transacción financiera descentralizada en colaboración con la Autoridad Monetaria de Singapur. O sea, que estamos hablando de que un banco tan grande, un banco de inversiones, banco de inversiones a su vez, que es JP Morgan, que en este caso pues haya realizado estas primeras transacciones dentro de la plataforma de Polygon, que eso es bastante bueno, ¿vale? Bastante bueno porque le va a dar un empujón bastante bueno, bastante más confianza hacia los inversores. Entonces, no solamente de aquí de España, Europa, sino también lo más importante en Estados Unidos, ¿vale? Porque el propio banco de su país, el banco de inversiones de su país, en este caso va a permitir, bueno, ha permitido a realizar transacciones, bueno, lo ha hecho él con la colaboración de la Autoridad Monetaria de Singapur. Entonces, ya esto te da un poco más de confianza, ¿no? Y dice, según esto, que ha ido, pues con éxito esas transacciones han ido bastante bien. Entonces, no hay ningún tipo de problemas. Vamos a ver también porque las ballenas, pues parece ser que se han olido, se han olido hasta su vida. Porque yo digo, cuando las ballenas compran mucho antes de algo, o sea, cuando compran mucho en un momento dado, es porque saben que después va a venir algo. Fijaros lo que dice aquí, dice, en un análisis, no sé qué, dice, un pico a mediados de octubre las explotaciones de Polygon por más de 10 millones de ballenas Matic. Supongo que serán más de 10 millones de tokens de Matic, supongo, ¿vale? Porque millones de ballenas no puede ser, o millones de dólares, en todo caso, en Matic. Entonces, como decimos normalmente, cuando vemos que una gran parte de ballenas empieza a comprar un token como locos en un momento dado, porque saben que después va a venir algo bastante grande y, lógicamente, no van a invertir tanto dinero sin saber que luego va a venir un precio mejor para poder recuperar la inversión. Esta gente normalmente tiene información que nosotros no tenemos. Aquí está el ejemplo claro, ¿no? Que han comprado, han acumulado, justamente antes de que haya este reapunte, ¿vale? Y vamos a ir con la última noticia, dice, aumento del precio de... Bueno, esta, perdón, se me ha colado de XRP. Esta no la tenía que haber traído, ya es otro vídeo. Pero aquí lo vamos a dejar que simplemente, pues, lo que comentábamos antes, que las compras están aumentando bastante. También tener cuidado en el gráfico de Matic, porque al igual que ha subido tanto el precio, tener cuidado porque va a venir una corrección, ¿vale? Va a venir una corrección porque esto no va a poder seguir subiendo infinito. En algún momento tendrá que tocar una corrección. Y ojo, porque no compréis, o sea, no vais a decir cuándo tienes que comprar. Cada uno que invierta cuando quiera, que investigue y que compre cuando quiera. Pero, como siempre he dicho, yo recomiendo comprar en rojo y vender en color verde. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando vuelva a bajar el precio es cuando hay que comprar, no hay que comprar ahora, porque probablemente ya el que ha comprado en este punto, pensando que va a seguir subiendo el precio, pues ahora mismo ya está pillado. No mucho, porque ha bajado poco el precio, pero si vuelve va a caer más, estaría perdiendo más. De tal forma lo que os digo, cuando un token o cualquier cripto pega un 30% o un 40%, ojo, porque va a venir una corrección. O sea, tiene que haber una corrección seguro. Lo que no sabemos en qué momento puede haber esa corrección, porque ahora mismo el token está siendo muy, muy comprado, está siendo sobrecomprado. Entonces, no sabemos en qué momento concreto va a venir esa corrección, pero tened cuidado, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, siempre que os ha gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.